Una película con una premisa increíble y una ejecución totalmente decepcionante. Alexander Payne nos presenta su más reciente proyecto. Este director conocido por sus historias simples con personajes complicados, About Smith y The Descendant, ahora entra al terreno del alto concepto fílmico que sólo los grandes realizadores de cintas de verano tiene derecho. Payne se lanza a la aventura, con la única diferencia que su personaje principal, el que lleva toda la historia sobre sus hombros, es totalmente genérico y aburrido. Pequeña Gran Vida nos presenta un mundo donde la alternativa a salvar el planeta con menor huella de carbono, menor desperdicio y estabilidad económica viene con un procedimiento científico extraordinario, la reducción irreversible de tamaño a tan sólo 5 pulgadas de altura. Paul Safranek, Matamón, es un hombre común con sueños de juventud destruidos y deseos jamás cumplidos. Tiene una vida insignificante junto a su esposa, Kristen Willig. La pareja vive con una dificultad económica constante. Es en una reunión de aniversario de la preparatoria donde son aconsejados a tomar la alternativa, reducción de tamaño. El matrimonio no tarda mucho en tomar la decisión y comienza el difícil tratamiento, es aquí donde la historia de Paul toma sentido, una vez que despierta del extremo procedimiento, midiendo menos de 13 centímetros. Les daba la noticia que su esposa se arrepintió en el último minuto, lo dejó sólo en este pequeño nuevo mundo. La verdad a enfrentar es horrible, si la vida de nuestro personaje era aburrida e insignificante, ahora que es pequeño sigue siendo igual de insignificante y aburrida. El realizador intenta redireccionar la cinta y contarnos una historia de autodescubrimiento, sin embargo, esto pasa totalmente inadvertido. Matamon mantiene a su personaje emocionalmente indisponible y pasa totalmente desapercibido durante el resto de la historia, aún con la introducción de un personaje catalizador como Ngon Lan Tran, Hong Ki, una vietnamita activista social que intenta abrir los horizontes de Paul. Se trata de una película con una premisa increíble y una ejecución totalmente decepcionante y dolorosa, dos horas y quince minutos de duración. Paine se entregó a Hollywood y creó una cinta con oportunidades desperdiciadas y un mensaje tan simple que pasa inadvertido. Matamon, por su lado, hace un papel totalmente indiferente y poco atractivo, logra que el espectador se pregunte el fin de haber creado esta historia. Este es un experimento que buscaba entrar a los terrenos de Charlie Kaufman y Spickejón sé pero que la visión del director queda corta creando una verdadera tortura china visual.